Música 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 Estaban en el estado cuando llegó el sacolote Estaban en el estado cuando llegó el sacolote Pidiéndole son a paro, rodados perros comprados Comprados con su dinero Y hasta se quito al sombrero Y hasta se quito al sombrero Y dijo a su compañero ¿Qué le dijo, compadito? ¿Qué le dijo? Hoy se casó el cuitlacoche Música Como la nota famosa La boda se celebraba Vaya por la Rumorosa La boda se celebraba Vaya por la Rumorosa Y la caja de este vio Campa de la América Música 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 Como nos invitaron Y tú llamas mi hijo Como a los trinitaros, hay un dinamopilino, abajo de un patecito, hay unos correcaminos Arriban unas pirotas, estaban unas pirotas, estaban unas pirotas, hechas una puta grandota Hoy se calzó en fin la coche Como reclamamos, la voz de celebrar, hay amigas de voz A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 ...y vamos a continuar bailando... ¡Celevice! ¡Golín de Flores! ¡Con la Chacal! ¡Fuera con Cavalli! ¡Fuera Pino de Camiana! ¡Fuera Pino de Flores! ¡Fuera Pino de Flores! ¡Fuera Pino de Flores! ¡Llevo yo! ¡Eh! ¡Y somos de Zapotec! ¡Llevo a los primeros raros! ¡Llevo con Martín! ¡Eh! ¡Vamos, del Palma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya, vale! ¡Corre! ¡Ah! ¡Arriba la bombilla López! ¡Ah! ¡Y arriba el campón claro de Rebaína! ¡López! ¡Vaya, vale! ¡Tule! ¡Arriba! ¡Guau de Argentina la Divina! ¡Guau de Argentina la'ре while cooking! ¡Salta en точно caledadros, igual que en fuera, ¡Rubo de Argentina la microphone, ¡Galán! ¡Vaya! ¡Esta es laoke-gro Oooh! ¡Atención! ¡Nós đó, r общ 3, mi vida, ¡ çeker en tu羽 parapilla! ¡Nos queda por el Finger Catalに-lla! ¡Aquí su mano sería maquillen! ¡Chau de Cincinnati, ¡Gracias! Mi compa, marca la vieja dicha Compa Chaycar, el reloj de su bajo roche Cuando yo fuera, cuando yo no te agradecería Que pusieras en tu lugar, como te lo pude descar Porque sé que te voy a morir, que te voy a morir Sabes que es que es tu lugar, como te voy a morir Todas las noches cuando agarro la luz de ti Yo te voy a morir, que es tu lugar, como te voy a morir A ratos siento que me abrazas y me aprietas Cuando yo fuera, cuando yo no te agradecería Todas las noches cuando agarro la botella Yo te digo que es tu lugar, que es tu lugar, como te voy a morir Todas las noches cuando agarro la luz de ti Todas las noches cuando agarro la luz de ti Yo me aprietas y me aprietas, que es tu lugar, como te voy a morir Y de mis ojos empiezan a notar el canto, el trigo, 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 el trigo. André, vamos a continuar con la gente por ahí, que está diciendo esa visita de la buena, mi compa, por ahí esperando ser el tema santo de maravilla. A ver mi compa Mari, ahora mi compa Mari se va a cantar toda la canción, compadrito. ¡Cuál es la paz! André, allá por mi compa Sapo, que estoy seco. Saludos a la gente de la moneda Guerrero, puro familia Arellano, compadre. Estamos secos, compa Sapo. Quiere el más poderoso de todos, a huevo que sí, no se me olvida. Para mi compa, el pino de Valiana. Familia Mata, por ahí saludazos. ¿Cuál? Estoy seco, a ver. Compa Kevin. André. Ahí te va primo, allá por la familia Arellano, compa, por un monero, compa. Allá por la familia Sánchez Bañez, mi sobrino Damián, allá. Mi camaradísima. El centenario, compadito. Compa Arellano, allá hay para todos allá. Para mi señora esposa. Compa Arellano, compita Sapo, aire y agua. Me va a bailar. Esa raza de un mamá claro, ¿verdad? ¡Con Pachalo! Esa raza de un mamá claro, ¿verdad? Y yo ya se acostumbró, y por eso no hay que ganar Y toda la distancia de ti, por ti no hay que pasar Con la sangre se dice que sí, y por ti no se le has llevado ¡Hola, Flora! ¡Mucho bravo, mami! ¡Hola, fama! ¡Venga! 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 Churros los que me les tomaban Cale y agua A ver Churros Muchachos Suerte tenido A ver Que soy el rito de todas las chaparras A ver Que soy el rito de los borrachos No hay borrachos Y los pocos Es tu la mujer No tiene No hay gente No hay gente Y el rito de todas las chaparras Que somos los borrachos Y el rito de todas las chaparras Una barra de marido Y el rito de todas las chaparras Y el rito de todas las chaparras Me hagas sufrir y apagó Tú dices que a otras quiero Y por ti ando en algo La ropa de perro, vamos allá Que no te quiero Me hagas sufrir y apagó Ya sé entre el sol Ya sé entre la iglesia Y yo soy la espada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!